¡Gegueta! ¡Vamos a fusionarnos! ¡Les dije que no lo voy a permitir! ¡Yo ganaré esta pelea! Si me acodero de todas las esperas, los eliminaré con una sola bola de poder. ¡Vaya! ¡Otro poco y se la come! ¡Te dije claramente que no te la voy a entregar jamás! Si estás pensando en comértela, ¡mejor me la como yo! ¡Está loco! ¡No puede ser! ¡Abuelito! ¡Cacaroto! ¡Cacaroto! ¡Escúpela rápido! ¡Estuvo deliciosa! ¡Ya me cansé de tus estúpidos juegos! Eso lo hiciste con el propósito de sellar mis poderes al máximo, pero no creas que con eso tienes la batalla ganada.